Es un hijo, lo único que podría ir a nosotros en este sitio, es que hable este servicio. Yo he tenido gente hoy, una señora que... Apago la luz, no delicia. Ya conocéis, pero les voy a presentar, más que nada por... Que nos exponga a Valeriano un poquito. Casi lo que tenemos, lo podemos hablar casi, hasta preguntando. Y decir, oye, la mayoría que ibas a comentar. De todas formas, es una cosa en la que tampoco creo que le planteé ningún problema. Ni hablarnos de uno ni de otro, ni escucharle a nosotros la una o la otra de energía.